10 de la mañana, 10 minutos. Tenemos una actual temperatura de 23 grados y una humildad del 43%. Bueno, vamos a saludar amigos que están aquí en el estudio de la radio. Empiezo por el dueño de los sábados a la mañana. No voy a decir el dueño del circo porque no estamos para hacer ese chiste, por favor. No estamos para hacer ese chiste. Jorge, ¿cómo estás querido? Buen día. Bien, acá en el reemplazo de mi antecesor. Ah, mirá vos, qué interesante. No sé lo que dijiste vos cuando entrés yo. No, no, Lourdes me decía, cambiás un cabezón por otro. Bueno, ¿cómo es la historia? Yo justo estaba en el único momento. No. Estaba comiendo mi bizcocho mientras pasaba la canción. Sí. Porque después sabía que si no era opresionado, seguía comiendo. No, bueno, fue tu comentario, Lourdes, ¿eh? Me salió una voz interna que yo desconocía. ¿Que vos desconocías? No, digo yo porque yo no me acuerdo haberlo dicho. Bueno, Lourdes que no se quiere hacer cargo, Jorge, tu compañera de los sábados a la mañana. Bien, bien, acá andamos de paso por la radio y justo me empalmás para esta nota que, bueno, te agradezco que me hayas invitado porque estamos trabajando en la producción junto a Luchi para una nota importante, políticamente hablando, no con un político actual, sino con un viejo político, un viejo dirigente que se expone mucho en los medios, que la gente seguramente lo tiene muy identificado y que vamos a tratar de confirmarlo en la mañana de hoy para anunciarlo, para tratar de que el sábado a la mañana esté en mañanas de radio, mañana de sábado para tratar de que nos dé su parecer. ¿Eh? Estamos detrás de él y estamos también atrás de Jorge Asís, del cual el otro día tuve la oportunidad de hablar, pero Jorge se estaba yendo al exterior por unos días, así que trataré de ver si lo puedo conseguir para antes de las elecciones. Y además también de un economista, Martín Haciaín, que tiene una mirada muy amplia de lo que es la actualidad y el futuro económico. Así que, bueno, estamos buscando algo importante, más allá de lo que hagamos a nivel local, también para engendrarlo dentro de lo que es el nivel político nacional, Danilo. Y en lo local, hemos invitado en la mañana de hoy a los candidatos a concejales por unidad ciudadana, en este caso a Silvana Iosia y a Nicolás Moreira. Los dos, gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, buenos días, Danilo. Buenos días a toda la audiencia. Nico, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir con Jorge la charla con ustedes y lo primero que quiero preguntarles es, bueno, ¿cómo están encarando este tramo ya casi final de la campaña? ¿Faltan tan solo 15, 16 días para que lleguen las elecciones? Bueno, estamos siguiendo con los compañeros visitando los barrios. Estos, esta noche tenemos una reunión en un barrio también, que estuvimos ayer, estuvimos en Alsina, el fin de semana vamos a Portela, y así hablando y visitando, escuchando a los vecinos y viendo a ver qué podemos hacer para solucionar algunos de los problemas que tienen. ¿Cuáles son las mayorías de los planteos que les hace la gente? Por ejemplo, ¿en qué se basan? Bueno, hoy por hoy el tema es el problema de las calles, pero seguimos, el problema fundamental y principal que tienen es la falta de trabajo, el no llegar a fin de mes, la falta de servicios, y todo eso se da porque el Estado está ausente. Tenemos un montón de obras empezadas en nuestra ciudad, que no es que no esté de acuerdo con las obras, a todos nos gusta tener una ciudad ordenada, prolija, y ver el crecimiento, ¿no es cierto?, de nuestro lugar. Pero me parece que hay prioridades, ¿no? Y que no se están viendo esas prioridades. Pregunto, este es un mensaje que ustedes utilizaron antes de las PASO, y en el cual tuvieron un resultado, dicho por el propio Carosi, que no los conformó. ¿Van a insistir con esta misma metodología, tratando de captar a aquel elector disconforme con el gobierno nacional, o van a tratar también de sumar algunos de los votos del sector peronista que no los acompañó en la anterior? Hoy por ahí lo que estamos trabajando, como decía vos, porque vamos a tratar de captar todo el voto, ¿no? Hay un gran porcentaje que votó en contra del gobierno que está hoy acá en Varadero, entonces hay un gran porcentaje que no está de acuerdo ese gobierno. Nosotros hoy lo que tratamos, estamos apuntando mucho, es a tratar de equilibrar el Consejo, ¿sí? Porque si bien con los concejales que hay, donde tenemos un grupo de Frente para la Victoria y otro bloque donde por ahí, si bien son oposición, pero por ahí son funcionales al gobierno que está, entonces nosotros lo que queremos es tratar de equilibrar el Consejo, ¿sí? Donde está en juego un tercer concejal, ¿sí? Que puede ser el nuestro o puede ser para ellos. Entonces queremos apuntar ahí, por ahí, a los espacios donde sabemos que no hay, digamos, que no tienen posibilidad de poder llegar al Consejo, ¿sí? Tratar de captar esos votos para poder tratar de equilibrar el Consejo teniendo un concejal más de, obviamente, de Unidad Ciudadana, ¿sí? ¿Por qué? Sí, marcarle a la gente. En realidad, también lo que nosotros le hacemos, le mostramos a la gente, es que hay dos proyectos muy bien marcados. Uno es el proyecto de este gobierno, del gobierno de Cambiemos, un proyecto neoliberal, un proyecto que nosotros estamos convencidos que es para el que tiene, o sea, que no tiene nada que ver con otro proyecto que es el que venimos pregonando y que se venía haciendo a través de Unidad Ciudadana, en donde se atiende a la vulnerabilidad, a la igualdad, un proyecto para todos, ¿no? Me quedé pensando, en lo que decía Nico, porque me quedé pensando si parte de la oposición es oposición solamente para las elecciones. Eso es donde apuntaba, donde por ahí, hoy, hace un par de semanas atrás, ciertos sectores, ciertos espacios se empiezan a despegar de cuando los otros dos años estuvieron apoyando todos, funcionarios del gobierno, apoyando decisiones que tomaban el gobierno a nivel local, ¿no?, a través del voto del Consejo. Y entonces, ¿cómo se hace para convencer a la gente, por ejemplo, de que hoy es la alternativa a una oposición que no lo fue antes? Hoy, desde acá, lo que se trata de hacer es, como te decía, hacerlo entender a la gente, primero, como primer paso, tratar de equilibrar al Consejo, como para, desde acá, desde el local, poder frenar, ¿sí?, en el Consejo, medidas que se tomen en contra de los que más necesitan, en contra de los trabajadores y demás, que por ahí, por ahí, es lo que podemos hacer nosotros desde acá, desde lo local. Claro. Se apuntaba el otro día a PT Comorán en estos estudios, con relación, por ejemplo, a las tasas, al documento de las tasas, con lo que pasó con los compañeros de la Ucra, con el tema de las cooperativas y todo eso. Bueno, anoche la resolución que tuvo, cambiemos, la definición la toma el presidente del Consejo del Liberante, al quedar empatados, sobre la rendición del año 2016. Exactamente. Y eso va a seguir pasando mientras no se equilibre el Consejo. Entonces, donde si hoy dar el voto a un espacio donde, sin ofender, no dar el voto a un espacio donde por ahí no está la posibilidad de poder llegar al Consejo, es darle un voto útil al gobierno que está, porque ese tercer concejal que por ahí está en discordia, se lo pueden llamar ellos a tener una mayoría absoluta dentro del Consejo y poder aumentar las tasas, poder aumentar distintas cosas o poder sacar, obviamente, proyectos a beneficio de, para pocos y no para todos. ¿Ustedes creen que los 1.500 votos de Lichetti pueden sumarse a la lista de ustedes o por las declaraciones de Lichetti mismo puede ser que se reparta ese voto? Mirá, por ahí, con respecto a eso, los votos, a ver, no sé si las palabras no son de nadie, pero creemos que gran parte de... Nosotros estamos convencidos que es un grupo y que la gente no vota solamente a un candidato, sino que vota... De hecho, tenemos gente... No hay una ecuación más temática, pero bueno... Exactamente, de hecho, gente de la lista de ellos están trabajando con nosotros, ya han empezado a trabajar ustedes. Sí, 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 con Cecilia Silva, que va a guardar la lista con nosotros, donde se acoplaron a laburar muy bien, están en todas las actividades que estamos haciendo, donde fuimos a Alcina, donde vamos a ir a Portela... Yo te iba a preguntar, cuando fueron a Alcina a hacer las entregas de camisetas y después, posteriormente, hicieron la celebración... Al revés. Al revés, primero el Día del Niño... El Día del Niño es el primer momento en que se ve la imagen de ya Cecilia Silva trabajando con ustedes. Y ya veníamos trabajando antes, que nos veníamos reuniendo para, bueno, organizar y coordinar todo lo que es la agenda de campaña. Y retomando lo que Jorge les preguntaba recién, un terreno que es también de Lichet y Alcina, digo, ¿cómo nos recepcionó, cómo nos recibió la gente a ustedes? Muy bien. La gente, en realidad, nos recepciona muy bien. En el sentido, ya digo, tuvimos, no sé si pudieron ver las imágenes, pero fue mucha gente, fueron muchos chicos, que es donde por ahí estamos apuntando también, de nuestro lado, poder dar la posibilidad a los chicos con el tema de la entrega simbólica de la camiseta, de poder agarrar y poder fomentar ahí, que es donde creo que aparte la base de todo, ¿no? En la parte de los chicos, donde están las instituciones deportivas y demás, donde nuestro espacio puede dar una mano, ¿sí? Ahí, que es donde se puede empezar a formar, ¿no? Desde abajo también. Bien, entonces, la gente en sí nos recibe, en todos lados, tenemos, ¿no?, obviamente, intercambio de ideas, que es parte de esto, parte de, obviamente, no me gusta, y bueno, tratar de hacerle explicar, o tratar de hacerle entender, o explicarle que somos mejores, que hay otra opción mejor, y se trata de eso, del debate, ¿sí? Sin llevar al conflicto, sin llevar a la discusión, a la pelea, porque si no se desvirtúa todo, se va todo a la famosa grieta, se va todo a la discusión, a la pelea, y se están perdiendo otras cosas, ¿no?, que es lo más importante, sino tratar de mostrar todo eso. Silvana, te preocupo un poco esa, retomando lo que dice Nicolás, esa demonización que se ha hecho de unidad ciudadana, y también para con ustedes, digo, que la opción es otra, y no aquellos que están en este espacio, bueno, que todos sabemos, ¿no?, de los hechos de corrupción, lo que se habla siempre en los medios, con relación al espacio. Yo, mirá, estoy convencida que la propuesta de unidad ciudadana es la mejor. Si cuando la gente, hay gente que te pregunta y te dice por estos hechos de corrupción, bueno, no estoy de acuerdo, obviamente, con los hechos de corrupción. No, no, por supuesto. Pero está la justicia, que es la que va a decidir si fueron o no estos, si se realizaron o no estos hechos. Nosotros no somos jueces para juzgar. Entonces, mientras la justicia no se expida, bueno, y el que actuó mal o el que robó deberá estar preso. Bueno, pero lo que sí te puedo decir es que se pronuncia y se dice todo el tiempo y se promulga con el robo y todo lo demás, pero no se habla de todo lo que se hizo durante el gobierno y de todas las cosas que ganamos, ¿no?, en las distintas áreas. Silvana, una de las cosas que dice el oficialismo, el oficialismo actual me refiero, y aquellos que no están, incluso en el sector del masismo, dice que ustedes están prometiendo hacer cosas que no hicieron durante los 12 años que estuvieron como gobierno. Ese es un poco el argumento del oficialismo actual. A su vez, ustedes retrucan diciendo de todas las cosas que han cambiado para mal desde que ustedes, o el kirchnerismo, cristianismo o peronismo, como lo queramos llamar, se han cambiado para mal de ciertos sectores principalmente hacia la clase trabajadora. ¿Cuál es el embrollo? ¿Cómo se sale de esa explicación a aquella gente que está fuera del contexto político y que va a votar con la esperanza hacia un sector? Porque hoy parecería, coincido conmigo, que el 60 y pico por ciento no está a favor de este gobierno, pero tampoco está a favor de otro sector, porque está tan atomizado la oposición que van a tener que hacer algún replanteo en vista hacia el 2019, porque así muchachos no le van a ganar al gobierno por más discurso que hagan. No, obviamente que de acá al 2019 va a haber que replantearse un montón de cuestiones y me parece que tiene que ver con esto de la unidad, como dice Cristina. Si vos unís hoy, perdón, o juntás los votos que sacó el peronismo, sacó más votos que cambiemos. Que cambiemos, claro. De hecho también ahí, disculpame, también apuntamos ahí porque hoy lo que es unidad ciudadana a nivel local sacó 5.500 votos más o menos y Cristina sacó 2.000 votos más. Entonces también tenemos que salir a captar ese voto, de tratar de, obviamente, que voten la lista completa de unidad ciudadana, donde son 2.000 votos que fueron solamente a Cristina y no fueron a nivel local. ¿Por qué crees que pasó eso? Y puede ser a través de los nombres, que por ahí a veces cuesta entender, de que lo primero que hacen ante uno a elegir es elegir el nombre, pero es tratar de representar el proyecto. Y hoy sin ninguna duda, la persona que puede representar el proyecto de unidad ciudadana es Aldo. Entonces a ver si hay un recelo hacia Aldo, hacia la figura o hacia los integrantes de la misma lista, creo que eso tenemos que sacarlo por ahí, de ver la persona, sino ver que nosotros vamos a representar el proyecto de Cristina. Entonces de esa manera captar los 2.000 votos que hoy no fueron a nivel local, sino que fueron a nivel nacional. Me quedan un par de preguntas muy lindas, pero las voy a dejar para después de las elecciones porque esto habla futuro. Porque creo que esta es una elección de medio término donde no decide muchas cosas ni tampoco decide gobernabilidad en cuanto a hacer. Sí, aquí no se elige un intendente, no se elige un presidente. También nos va a gobernar hasta el 2019. Nosotros, si se da la situación, bueno, vamos a llegar al consejo, pero vamos a legislar. Que de hecho también nos sirve a nosotros, peronistas, hoy, más allá de que sea una elección legislativa, nos sirve a nosotros para reordenarnos un poco, ponernos a pie, decir acá estamos y poder prepararnos para el 2019 también. De hecho, nos juntamos con los sindicatos, el lunes también tuvimos una reunión con varias organizaciones de acá, de Baradero, que también es un sector muy golpeado, la parte de los trabajadores y el tema de los sindicatos, donde se está apostando mucho después de esta elección a poder tener alguna reforma laboral y demás que está en la agenda para hablar, que no te lo dicen. Entonces, pasó en Brasil, lo tenemos a dejar lado. Está pasando ahora con papelera del plata. En un rato vamos a hablar de eso, la decisión que ha tomado el Ministerio de Trabajo de una negociación, una conciliación obligatoria. Ahora, lo que está sucediendo con los trabajadores que están preocupados por, obviamente, cuál va a ser su futuro laboral, ¿no? Exactamente. Perdóname. Silvana, creo que quería decir algo, pero yo tenía ganas de preguntarle si Cristina y Carosi son el futuro del peronismo hacia el 2019 o habrá que hacer un cambio generacional para que se junte todo el peronismo ese que está disuadido hoy en distintos espacios para ganarle al actual oficialismo. Pero es una pregunta que le vamos a hacer para el futuro. Eso es lo que tenía ganas de preguntarle, porque creo que es la pregunta que se merece, pero me parece que no es el momento. Silvana, ¿qué querés decir? Pero me parece que Nicolás, algo de esto que vos decías, te dio el puntapié para... Sí, pero lo que pasa es que me está haciendo una lectura donde me dice que Cristina sacó 2.000 votos más que Carosi en Varadero. Entonces, eso me da pie para preguntarle si Carosi sigue siendo el referente o tendrá que bajarse Carosi, X, 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 para que aparezca una nueva figura dentro del peronismo, que le dé una nueva opción, que lo oxigene y que le dé posibilidad de ganar. Porque si no, parecería que hoy acá en Varadero sucede lo mismo que a nivel nacional, donde hay un techo de la oposición, del más fuerte de la oposición, pero que ese techo después, pasado a una elección, llegado a una elección, no tiene posibilidad de superar a ningún oficialismo. Por eso decía que esta elección obviamente nos sirve al peronismo para ponernos de pie, para decir obviamente acá estamos, y obviamente para el 2019, ver si obviamente hay que ver una renovación o no. Hoy tenemos que captar de que hoy Aldo... Pregunto, porque hablan del techo de Cristina del 35%, que parecería que a nivel nacional es imposible superar. Hoy Aldo acá fue el que ganó la interna, el que hay que acompañar. Sí, seguro. Sí, el que más que voto tuvo. Sí, sí. Entonces, atrás de Aldo hay un proyecto que hay que hacer de lo que le queremos hacer entender a la gente, a esas 2.000 personas, de que más allá de que no le guste la cara de Aldo, es el que mejor va a representar el proyecto de la Unidad Ciudadana. Después habrá que ver cómo se negocia para el 2019 y quién la representa. Exactamente. Silvana, vos querés decir algo. Sí, quería comentarles que nos habíamos olvidado que el lunes... ¿18 horas? Sí. El lunes 18 horas en el SOER va a estar la presencia de Jorge Tayana. Así que, bueno, están todos invitados. Después va a llegar la invitación para la prensa, pero queríamos invitar a todos los vecinos que quieran ir a escucharlo y a conocer a nuestro candidato Jorge Tayana. ¿El día? El lunes. Este lunes a las 18 horas en el SOER. Muy bien. Gracias a los dos por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Jorge, ¿te quedás un notito más? ¿Te parece? Silvana Yossi, a Nicolás Moreira, los candidatos a concejal de Unidad Ciudadana. Estuvieron en la mañana de tu radio.